...tacto, logramos ingresar y les voy a comentar cómo lo hicimos porque nosotros observamos muchas personas que estaban en el acceso de Pedro de Valdivia reuniéndose uno a uno iban ingresando, cerraba la puerta, al final varias personas en un grupo ya se reunieron y ¿qué pasó? Carabineros y también los propios encargados de seguridad abrían las puertas y así pasaban le dije a mi compañero Felipe de Bacuagua, vamos, hagamos la prueba y lo hicimos ingresamos al Estadio Nacional sin ningún tipo de control de seguridad, incluso también nos encontramos con personas que tenían su entrada, fíjense, habían pagado hasta más de 230 mil pesos por un sector VIP y están aquí en la entrada, donde podemos observar incluso, ni siquiera en la cancha, es en el acceso que está por Pedro de Valdivia y así está ahora aquí, y fíjense, hay personas que todavía siguen entrando y así también como hay algunos que ingresan al Estadio Nacional cuando ya el concierto comenzó hace más de media hora hay algunos que también se están tomando fotografías con la estatua de Dai Yankee que la conocimos durante esta jornada, te escucho Iván Pero espérate, y esta gente que va entrando ahora corriendo, la que estamos mostrando en el móvil hay gente que entró ahí, que van sin entrar, llegan y entran, así está la situación ahora Literalmente llegan y entran, sí, nosotros hicimos la prueba estábamos en el ingreso, a veces abría la puerta, después la cerraban la seguridad y entre eso logramos entrar, y son personas que no tienen su entrada hay algunos que la tienen y se hubieren que conformarse en el sector que están pero hay personas que siguen llegando a esta hora y no hay control prácticamente Rodrigo, claro, hemos visto de hecho que en las mismas redes sociales hay algunas personas que se están, van agloriando, ufanándose de haber entrado sin pagar ni un peso y estar adentro del Estadio Nacional y que demuestras, evidentemente tú demostraste que se puede y por eso hiciste ese ejercicio de ingresar al estadio y ver que no hay ninguna medida de seguridad, ni ningún control No, ningún tipo de control si hicimos el ejercicio, hay unas patrullas que están justo en la entrada si es que nosotros podemos observar, porque estamos aquí entre medio está el Estadio Nacional por un lado y ahí al fondo está el ingreso y así como van llegando personas, poco a poco siguen avanzando y algunos que también se jactan, ¿no es cierto?, de haber logrado entrar Bueno, estamos viendo las imágenes, Rodrigo Pérez, de gente que suponemos a esta hora porque si yo tengo entrada para el concepto No llego a esta hora No llega a esta hora, primero que nada y veo que están entrando así, corriendo, uno supone, sin ningún control de seguridad de hecho, hay declaraciones, Rodrigo, que tú mismo nos has enviado de, primero, personas que tienen entrada y que no pudieron ingresar al Estadio Nacional un sinsentido y personas que lograron ingresar sin tener ningún ticket Revisamos esas declaraciones y tú nos comentas lo que está pasando a esta hora Nunca más Bueno, teníamos entrada hasta la cagada dentro, en verdad, lo encuentro una falta de respeto terrible ¿Qué es eso? Cuando tú llegas, ¿qué pasó? Fue horrible, no podía ver nada, la gente como turba, de verdad, lo encuentro una falta de respeto horrible Mira, mira, por favor, miren, graben esa hueá Mira, como están los hueones Hay gente vendiendo afuera, es una hueá, ¿no es cierto? Una ordinaria es terrible La entrada, la más cara, que costaba 180 mil pesos y ni siquiera hay un acceso, ningún acceso Llegamos a las seis y media, ningún descontrol, todo el carabinero llegó, dijo, pasen gratis, pasen gratis Nada, sí, hubo un descontrol, todo, todo lleno ¿Qué pasa con la seguridad? ¿Te pedían la entrada, algo? Nada, toda la gente entró corriendo Abrieron la puerta y entró un montón de gente corriendo y nadie entregó entrada ¿Ningún control? Ningún control, hay gente con trago, con botellas de vidrio y ningún control ¿Qué entrada tenía usted? Cancha, cancha, sí ¿Ya podió disfrutar del concierto? No puedo dar, no puedo llegar allá Yo entré a las cinco de la tarde Si nos controlaron, estábamos bien ubicadas Y de repente fue una turba, turba, turba y quedamos atrapadas Quedamos atrapadas y tuvimos que salir A ver, esa imagen es bien impresionante Rodrigo, tú nos comentas, por favor Esta gente que estamos viendo, decenas de personas ingresando Yo supongo, suponemos acá, que no tienen la entrada Si no nos estarían llegando a esta hora, a ver si pudiéramos tratar de obtener algo de aquello, Rodrigo Sí, si son las personas que están intentando todavía de ingresar Amiga, ¿tenía entrada o no? ¡No! Es la euforia, si así están todos acá Y muchas personas que esperan, ¿tenía entrada o no? Tenía entrada, 200 lucas cada entrada Y en el caso de él, no pudo entrar ¿Usted tenía entrada o no? Sí, pero me voy a mi casa Este, por el lado de las que pagan Por el lado de las que pagan Es imposible haber entrado en el sector ¿Dónde está? No, sí, estaba cómoda, pero se ve como que se va a poner feo Tenía la parte de puestos asignados y todo Muchas gracias La preocupación también, algunas personas que tienen su entrada se están yendo Así está, ¿no? ¿No es cierto? Acá en el Estadio Nacional, vamos a ver cómo se viene ya la salida Y terminamos con esta imagen en vivo acá Personas que siguen entrando al concierto de Daddy Yacht Ya, evidentemente hay un enorme desafío para que los conciertos de mañana y pasado mañana No se ven en estas condiciones Va a haber multas a Bizarro Ya la autoridad ha señalado que va a haber más carabineros Pero esta situación es muy extraña Pero además es peligroso y va a ser complicado con la salida Porque si está entrando más gente Es más gente además que la capacidad que tiene el estadio Porque está todo vendido Si hay gente que está entrando sin entrada Significa que está sobrecargado la capacidad del Estadio Nacional Y eso es complicado para la salida Vamos a ver qué pasa con esta situación También vienen los deportes Hacemos una pequeña pausa Estamos de regreso de inmediato Espérenos Espérenos